¡Vámonos! Gracias. 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 Bueno, la izquierda delante y la derecha atrás. En el sitio, ¿eh? Y liderita sin dormirse, ¿eh? Mi ¡Aquí está! ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la derecha atrás! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Un poco, un poco, venos pa' La izquierda, otra La izquierda, otra ¡Venga, dale! ¡Vamos a otra vez! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero no tira para allá, por favor, hombre! ¡Aporta acá ya por ahí atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ve, vale, vale! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vas míos! ¡Vamos, vámonos! ¡Royándome! ¡Vámonos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, dentro! ¡Pablo! ¡Venga, dentro! ¡Venga, dentro! ¿Qué no está mirando? ¿Qué no está mirando? ¡Todos por y vos, ¿vale? ¡Archa! ¡Venga, dentro! ¡Vámonos! 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 ¡Y no tenemos que hablar! ¡Me neuro! ¡Varemonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso es! ¡Manteremos, manteremos, manteremos! ¡Venimos, mamá, oquilo! ¡Hasta el final, hasta el final! ¡Hasta el final, hasta el final!